Música ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a un nuevo video Bueno en esta ocasión vamos a ver algunas técnicas de amarre Bueno como va a amarrar la botana con navaja a sus gallos Y es lo que le ha ayudado mucho Él ocupa esta técnica así que vamos a verlo Música Al gallo de este lado siempre le hago este corte Para que esto de aquí, para que esto emonde un poquito más de este tallo Para que agarre más el monte Entonces el parche igual no debe de estar ni muy anchote ni muy angosto Más o menos el dedito ese debe de quedar libre Entonces como vamos como dice este está un poquito pasadito de ancho Está pasado el parche Entonces llegamos a la despega Un parche Entonces pero si llega a pasarse De lo largo yo no acostumbro a A encimarlo yo siempre ya que Lo estoy poniendo y si veo que se pasa el parche De grande siempre le corto donde se lo unir Y luego hay veces por esa parte de ahí se llega a aumentar más el... Más el tamaño de la altura de la navaja Y a veces no va a agarrar buen fuerte el gallo ¿Cómo estás? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡G la botana, entonces ahí también debes de ponerle este aumento al esponjona. Ahorita por lo que se desmovió, con ese cachito tampoco no va a embonar. Ahorita no va a embonar todavía, todavía le falta y todavía sigue. Ahorita no va a embonar todavía, todavía le falta y todavía sigue. Ahí ya queda, ya no se menea. Esto de aquí viene bien lleno de sebo, es bien bueno, pero igual ves cuando se te llega a largar una pelea y que se te dan los dos minutos para cambio y lo estás desenredando, o sea, quitando otra vez. Se le empalmaza el sebo y a veces se cita ese nudo y ahí es donde pierdes tiempo, entonces debes de comprar un hilo así como este y casi no trae mucho sebo. Y si lo trabajas perfectamente. Yo siempre lo hago, yo siempre lo pido para estirarlo. Para que no haya tierra. Entonces supongamos ya ese gallo que ya he jugado. Yo por este gallo para... Como ya lo veo como juega y como tira, entonces yo por eso le meto esta botana. Cuando las mira, debes de medir la misma altura que tu contrincante, que sea la misma altura que la navaja. Pues ya, ya que te dan la navaja, tú ya no debes de cambiar navaja para nada, ya con esa te quedas. Hasta que si viene la jugada y si te digo, si se llega el hilo de cambio de navaja, entonces ahí sí ya puedes meter la que tú quieras. Y ya mientras te dan esa, tú no puedes meter la ropa. Entonces yo siempre acostumbro, digamos como este gallo ya sé, no se la pongo ni muy acá, ni muy aquí. Entonces yo ya sé cómo juega el gallo, entonces yo se la pongo a ras de aquí, a ras de la botana. Ahí se la pongo. Entonces tú ya prosigues a seguir el amarillo. Y empiezas... Yo siempre empiezo de... De aquí... De aquí para acá. Pues ya... Aquí ya... Muchos este... Muchos lo que siempre acostumbran es todavía a que... Bueno... Aquí se... Aquí se le nombra la... La forma de la punta. La misma botana ya viene preparada. Ya nada más para que tú lo pongas en la navaja. Debes de colocarla. En el centro de la... La punta de la... De la navaja. Te deben entrar con el centro de... De aquí del Escolón. Tú tú ya... Por la experiencia que traes. Tú ya te das cuenta que es pon tú ya nada más tan solo con que la veas así y la navaja ya... Ahí está perfectamente acomodada. Eh... Entonces... Ya que... Ya que la metes ahí. Entonces viene lo que son los famosos colombios. O sea... Y ahí la... La navaja era... Por ahí son los colombios. Porque los colombios son los que te la sustinen. Ahí me dice... Ahí está el culo. El tiro a la mano. Entonces... Ya de ahí... Ya prosigues. Pues ahora sí ya terminar el... Tu sider... ... el amarre. Puede ser uno o... ¡Ay bueno ya le puede ser los que... ...los que tú quieras ¿no? PeroOO möchtes yo siempre nomás les hago uno. O le hago dos. Porque te digo ya veas, si bien el... El alargue... de una jugada que te dan los 100 minutos de juego o 3 minutos entonces ahí viene pluma cuando estás para que los quittales le ponen su cubierta y se los mueves para que los quittales para que no se vaya a quedar entumido y ya se los evites así que bueno amigos espero que les haya gustado esta marre y el video no olviden suscribirse, darle like, compartan el video y hasta la próxima bueno quiero mandarles saludos a Adonis Lebron vocólogo en troll y a Juan Carlos HR de la Ciudad de México son algunos de los que comentan más seguido así que si quieren que les mande saludos comenten más seguido hasta pronto gracias